Metanoía es una palabra clave en el Nuevo Testamento. Significa un cambio de mente, cambio de pensamiento, cambio de propósito, cambio de parecer. En la Biblia se resume con una sola palabra, se traduce con arrepentimiento. Sin un cambio de mente no podemos pasar a un nuevo nivel. Cuando Jesús comenzó a predicar el Evangelio, la primera palabra que usó fue arrepentimiento. Si queremos recibir salvación, si queremos recibir perdón de pecados, vida eterna, vida nueva, vida cambiada y transformada, primero tenemos que arrepentirnos. La segunda palabra que se menciona en los Evangelios es fe. Claro que sí, fe en el Señor Jesucristo. Debemos estar dispuestos a arrepentirnos de nuestros pecados y a poner nuestra fe en Jesucristo. Dios te bendiga.